¿Diga? ¡Los terroristas han entrado en el Bataclan en pleno concierto! Es obvio que estamos preparados para esto, pero si alguno siente que la carga emocional es muy pesada, puede apartarse. No quiero que actuemos llevados por las emociones. Según los últimos datos, habría dos terroristas fugados por París. Quiero arrestado a quien haya tenido un comportamiento extraño en las últimas 24 horas. ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Dejadme! ¿Qué hiciste la noche del viernes 13? Lo único que puedo deciros es que la mano que os golpea no es cualquier mano. Recibí una llamada para hacer otra entrega de armas. De acuerdo. ¿Cómo se llamaba? Nadie lo conoce ni sabe de él. ¿Cómo conseguiste la dirección? Lo seguí. Has pasado por encima de todo procedimiento. Recobra la compostura y piensa con la cabeza. Te necesito. ¿Por qué no tienen nada todavía? Sé dónde están los dos terroristas. ¿Por qué no tienen nada? ¿Por qué no tienen nada? No. Estaban los datos.